Todas las personas hablan de la existencia de un Dios Me pregunto si él se preocupara de alguien como yo Si tan siquiera sabe que existo Si tan siquiera en la soledad llorando me ha visto Si sabe que la vida no ha sido buena conmigo Que a veces me pregunto la razón por la que vivo Porque en esta vida tanto he sufrido Que ya he llegado al nivel de no encontrarle el sentido He buscado entre personas y dinero pero no sucede nada Y arrodillado hoy lloro Porque no hay paz en mi alma Camino de tropiezos Todo es un proceso Eso es la vida y Si no tienes tropiezos no aprenderás a vivir Camino de tropiezos Todo es un proceso Eso es la vida y Si no tienes tropiezos no aprenderás a vivir Si ya lo he escuchado que la vida es mal valiente Eso cualquiera lo dice y para mi no es suficiente De que me vale escuchar al psicólogo en la tele Si no ha vivido esto brother hay que ser coherente Quiero escuchar a alguien que haya sufrido como yo Que me muestre resultados de su ayer y de su hoy Alguien que haya caído y se levantó Alguien que haya perdido y hoy triunfó He buscado entre personas y dinero pero no sucede nada Y arrodillado hoy lloro Porque no hay paz en mi alma Camino de tropiezos Todo es un proceso Eso es la vida y Si no tienes tropiezos no aprenderás a vivir Camino de tropiezos Todo es un proceso Eso es la vida y Si no tienes tropiezos no aprenderás a vivir Había escuchado que Cristo me ama Pero no lo había experimentado Yo siento esa llama dentro de mi Que me hace querer vivir Que me devolvió la opción de soñar y reír Y ahora todo es diferente en mi vida El sufrimiento se convirtió en alegría Antes hablaba de lo mucho que sufría Y ahora hablo de aquel que por mi dio su vida Encontré Todo lo que buscaba Y si lloro es de alegría Porque hay paz en mi alma Camino de tropiezos Todo es un proceso Eso es la vida y Si no tienes tropiezos no aprenderás a vivir Camino de tropiezos Todo es un proceso Eso es la vida y Si no tienes tropiezos no aprenderás a vivir Porque la vida está llena de tropiezos Pero Dios siempre está ahí para levantarte No te olvides eso Y recuerda La gloria es de Dios Pressurba.a Misha B-L-E-S-T-U-R-A 2013 La gloria es de Dios Te amo It's coming La gloria es de Dios B-L-E-S-T-U-R-A Que sea Mi Lo Fuys Lo